...del cuerpo, la nitidez de los colores, así como por su distribución geográfica. Aquí observamos a nuestra raza, Carduelis Carduelis Parva más pequeña, casi como un jilguero, que habita en la península ibérica, muy buena cantora aunque sus colores son más opacos y menos contrastados. Y la raza siberiana, Carduelis Carduelis Mayor, de tamaño mucho mayor, como un verderón, con los colores más contrastados pero con una melodía no tan rica en matices. Jilguero bruno, macho. Esta nueva variedad de color en el jilguero fue fijada en Italia por el especialista en indígenas mutados, señor Paolo Gregoruti, con una hembra de captura de color bruno, acoplada en el año 1990 a un macho de la subespecie mayor. Lo que caracteriza al jilguero bruno es la diversa expresión de la humelanina negra transformada en bruno marrón más o menos cargado. El negro que el jilguero posee en la nuca, remeras y timoneras es sustituido por el bruno que normalmente es más fuerte y brillante en los machos. La máscara facial es de un color rojo menos oscuro, pues la ausencia de negro amortiza la expresión del rojo. La mutación es de tipo recesivo y ligada al sexo. El sujeto que contemplamos es de buena calidad. El color bruno está bien logrado. Se aprecia a simple vista que lleva sangre de la raza siberiana. Jilguero europeo agata, macho. Quizás esta sea una de las más bellas mutaciones fijadas en nuestro jilguero debido al contraste entre los diversos colores que forman el diseño del mutante agata. Este factor actúa inhibiendo casi completamente la feomelanina bruna y parcialmente la humelanina negra, de manera que el color bruno del dorso y pecho es sustituido por un gris perla de tonalidad muy delicada que tiende al crema claro. El negro apenas sufre variación, quizás sea un poco más opaco. El contraste entre estos dos colores es lo que más resalta en esta variedad, aunque las tonalidades son diferentes entre los diversos troncos de jilgueros agatas. La mutación se transmite de forma recesiva y ligada al sexo. El ejemplar que contemplamos tiene buena tipicidad, pues presenta poco bruno y la tonalidad del negro es correcta tanto en las alas como en la cola. El sujeto es robusto y fuerte. Jilguero agata satinee o lutino, macho. Los aficionados denominan a este tipo de jilgueros como lutinos. Esta variedad no presenta trazos melánicos de ninguna clase en el fenotipo. Analizando en profundidad el sujeto que vemos y utilizando la terminología genética que se usa en canaricultura de color, extrapolable a la mayoría de los pájaros de jaula, llegaríamos a la conclusión de que el ejemplar que contemplamos es un agata satinee. Efectivamente, como hemos dicho, en la superficie del plumaje no se detecta diseño melánico alguno. Los lipocromos amarillo y rojo permanecen inalterables, aunque este último tiende al naranja debido a la ausencia de melaninas negras que normalmente hacen de soporte al rojo. Si pudiéramos analizar el sujeto teniéndolo en las manos y soplando su vientre veríamos que las subplumas adquieren un color gris claro. Si por casualidad fuera blanca, nos encontraríamos ante un sujeto albino, aunque estos, en la mayoría de los casos, pierden el rojo de la máscara. Contemplar un ejemplar de estas características gracias a estos vídeos es una oportunidad única. Este pájaro era el único de esta variedad presentado en el Mundial. Gilguero europeo por Canaria Carduelis carduelis por Serinus canaria Comenzamos por el más común de los híbridos con Canaria. Se les reconoce fácilmente por el capuchón rojo. No son fáciles de colorear correctamente. Los belgas emplean la siguiente forma. Una vez mudados, despluman la zona del capuchón y seguidamente suministran al animal pasta con colorante rojo, consiguiendo de esta manera pigmentar de rojo dicha zona, como en el ejemplar que estamos contemplando. Sin embargo, en este caso ha tomado pigmento en el pecho, lo que es penalizable. Canario agata por Gilguera europea. Serinus canaria por Carduelis carduelis. Los híbridos de padre canario presentan algunas dificultades añadidas para poder lograr el éxito. Sin embargo, este suele ser más satisfactorio, pues utilizando ejemplares afectados por mutaciones ligadas al sexo, todas las híbridas nacidas estarán afectadas de la mutación que presenta el padre canario. Aquí podemos contemplar el resultado. Se trata de una híbrida ágata de canario por Gilguera, sujeto raro de ver, con un bello diseño, capuchón correcto teniendo en cuenta su sexo, discreto el negro del pileo y los espejos alares. La híbrida expresa bien las características de ambas especies. Gilguero por Camachuela común. Carduelis carduelis por Pirrula pirrula. Quizás sea el híbrido más frecuentemente criado entre nuestros pájaros silvestres y también el que produce mejores resultados, pues estos híbridos por su porte, diseño y colores no tienen nada que envidiar a la mayoría de los pájaros exóticos. La elegancia y belleza del que estamos contemplando es poco común, amalgama de los diseños de ambos progenitores. Máscara roja, pileo, cola y alas de color negro. Diseño bien delimitado. Un estupendo sujeto. Gilguero por Verderona común. Carduelis carduelis por Carduelis cloris. Conseguir entremezclar con vistosidad los colores de estos dos carduelidos europeos no es cosa fácil, aunque en esta ocasión parece haberse conseguido. En este nuevo híbrido de Gilguero, la máscara roja está bien lograda. Seguramente ha sido pigmentada después de la muda, siguiendo el sistema que explicábamos en la hibridación del Gilguero con la Canaria. Otros diseños del Gilguero están presentes, como los espejos alares y la forma del cuerpo. Y el pico guarda un equilibrio entre ambas especies a los que la Verderona ha aportado su corpulencia. En conjunto, se ha conseguido un ejemplar de grácil silueta y delicados matices. Gilguero del Himalaya por Cabecita Negra. El Gilguero del Himalaya se parece al nuestro, pero tiene algunos cambios en el diseño, como es la ausencia del negro en el pileo apareciendo la cabeza y el dorso de un bello color gris. Ya hemos hablado antes del Cabecita Negra. Añadiremos aquí que la hembra es completamente verde, sin nada de negro en la cabeza. Contemplamos pues una híbrida de ambas especies, ya que no presenta nada de negro. Si fuera macho, seguramente este color estaría patente en la cabeza. Pero como vemos, esta es verde grisácea, con un pequeño antifaz, resto de la máscara roja paterna. No obstante, el equilibrio y delicadeza de los colores es bien apreciable. Gilguero del Himalaya por Verderón de China de Cabeza Negra. Carduelis caníqueps por Carduelis ambigua. Otro híbrido interesante con el jilguero del Himalaya. En este caso, con otro fringílido asiático, el Verderón de Cabeza Negra. Este ejemplar está muy bien equilibrado en forma y color. Ha desaparecido el capuchón rojo del jilguero, sustituido por un antifaz y un pequeño babero de color negro, matiz heredado de la madre, que posee la cabeza y cuello de dicho color, al igual que el macho de su especie. Los espejos alares están bien patentes. El plumaje está quizás algo despegado, proporcionándole un aspecto áspero. Pero en conjunto, es un híbrido muy interesante. El alario común posee la cabeza y el pecho de color negro. El de Damara es una subespecie que presenta algunas modificaciones sobre este diseño. Las cejas, gola, parte de las mejillas y collar son de color blanco, contrastando fuertemente con el resto del capuchón negro. Observando este ejemplar, nos inclinamos a creer que el alario empleado en esta hibridación ha sido el de Damara. El híbrido, que presenta una síntesis del diseño de los padres, pileo bruno intenso, una pizca de rojo en la frente, resto del capuchón del jilguero y de los diseños blancos del alario de Damara. Es un ejemplar muy interesante y rarísimo de ver. Cardenalito de Venezuela por jilguero europeo. Carduelis cuculatus por Carduelis carduelis. Este es un híbrido entre dos carduelidos que son muy utilizados en canaricultura. El cardenalito de Venezuela es el carduelis que ha introducido, gracias a sus híbridos fértiles, el factor rojo en los canarios y el jilguero europeo con el que muchos hibridistas han iniciado su actividad en este campo. El cruce de estos dos carduelidos entre sí no es muy frecuente, pero sí muy interesante. Podemos observar que el híbrido, nada común, presenta características de ambas especies. Su silueta es recogida, el pico próximo al del jilguero, también las perlas de las alas, los espejos alares que ambas especies presentan, el capuchón del cardenalito parecido al del jilguero. El pájaro está bien equilibrado, es un ejemplar muy bello y elegante. El pardillo común, carduelis cannavina. De la familia más allegada al jilguero hemos escogido al pardillo común. Esta especie siempre va unida a nuestro gran protagonista, lo mismo en los concursos de ornitología donde concursa por su belleza que en los concursos de canto, ya que el pardillo es un magnífico pájaro cantor. El pardillo común está extendido por toda Europa a excepción del norte de Escandinavia, teniendo un área de asentamiento desde Siberia Occidental hasta las Islas Canarias. Es un ave pequeña de unos 13 centímetros que anida principalmente en lugares despejados, en bosques, taludes, parques y jardines con densa vegetación. Es un granívoro que se alimenta principalmente de semillas de cardo, cardillo, plantina, etc. En el mes de abril busca un territorio para anidar, siendo un gran reproductor, pues la hembra pone de 5 a 6 huevos que incuban los dos compañeros por turnos de 11 a 14 días. Ambos alimentan a los polluelos con semillas. En invierno forma pequeñas bandadas y se agrupa frecuentemente con los verderones, los escribanos y otros pájaros granívoros. El pardillo común macho está considerado como uno de los mejores cantores dentro de los frigílidos europeos. Se le puede escuchar su canto agudo y aflautado en arbustos, árboles y a veces volando. Hace gala de sus hermosos colores, predominando el marrón y el rojo en época de celo. Pardillo cicerín, carduelis flamea, macho. Es un pajarillo que habita en las zonas más septentrionales de Europa, así como de Asia y norte de América. Existe una subespecie que vive en los Alpes a la cual pertenece el ejemplar que estamos viendo en este momento. El cicerín se caracteriza sobre todo por la media corona carmesí que tiene en la frente. El macho es de un color bruno muy oscuro, sobre todo en el pecho. Caso único entre los frigílidos europeos, el cicerín macho posee mucha más feomelanina que la hembra. En el dorso presenta estrías negras, así como un pequeño babero del mismo color. Pardillo cicerín, carduelis flamea, hembra. La hembra cicerín se diferencia del macho en que su color es más pálido, menos bruno, sin zonas coloreadas de rosa excepto una reducida coronilla carmín mucho menos amplia que la del macho. El negro del mentón menos evidente que este y el diseño gris oscuro que es más amplio que en él. Los cicerines por su temperamento se adaptan muy bien a la vida en cautividad, lo que ha facilitado la aparición de diferentes mutaciones en el color del plumaje. Pardillo cicerín bruno, macho. Esta variedad de cicerín fue fijada por los aficionados belgas gracias a un ejemplar de captura. El gen mutante actúa transformando toda la humelanina negra de la forma salvaje en humelanina bruna, lo que da lugar a un pájaro que no posee más que humelanina bruna que forma el diseño y feomelanina que tiñe de color bruno el espacio que hay entre las estrías. De manera que todas las estrías negras de la forma salvaje son sustituidas por estrías brunas en el dorso, los flancos y ambos lados del pecho. Pardillo cicerín ágata, macho. Hasta el momento los técnicos europeos en la materia no se han puesto de acuerdo en la denominación de esta variedad. Ágata para los belgas, para los italianos pastel negro bruno. Esta mutación se va viendo con cierta frecuencia en las exposiciones pues se cría ya desde hace algunos años. Apareció en el criadero del aficionado belga señor Eric de Duf que la fijó y proporcionó a otros criadores. La mutación se caracteriza por una dilución melánica que produce un contraste muy bello entre las estrías oscuras y el fondo muy claro. Pardillo cicerín isabel, macho. Esta variedad así denominada por los belgas es el producto de la inserción de las dos mutaciones anteriores en un solo animal. Es lógico que los italianos a esta combinación la denominan de forma diferente. Para ellos este tipo de pájaro es un pastel bruno. Las alas y la cola de estos sujetos son más claras que las del bruno a causa de la reducción feo melánica. El resto de los diseños aparecen muy tenues aunque conservan un mínimo de contraste sobre el barniz beige claro del fondo. Pardillo de horneman, carduelis hornemani, macho. A este pajarillo se le denomina también cicerín ártico. Algunos autores lo consideran subespecie del pardillo cicerín diferenciándose de este último porque el fondo del plumaje lo tiene blanco sucio. Las franjas alares blancas en vez de ocres y el obispillo blanco no estriado. Posee también la media coronilla roja y la barbilla negra. El matiz rosado del pecho está menos extendido. La hembra se parece al macho pero con menos negro en el mentón y sin matices rosados. Por lo general el aspecto del plumaje es más escarchado en ambos sexos. Pardillo común, carduelis cannabina, macho. Este pajarillo muy abundante en Europa, norte de África y parte de Asia se caracteriza por presentar como su nombre indica un color predominantemente pardo castaño con remeras y timoneras más oscuras ribeteadas de blanco. Con los años presentan un matiz grisáceo y el pecho rosado que toma un color carmín en época de celo. Este color está presente también en la frente de los sujetos adultos. Pardillo piquigualdo, carduelis flavirostris macho. Este pajarillo está muy extendido por el norte de Europa y Oriente Próximo. En algunas ocasiones se acerca a invernar en nuestro país. Podemos reconocerlo fácilmente y diferenciarlo de los otros pardillos aunque su aspecto es intermedio entre el cicerín y el pardillo común. Se parece mucho a este último pero los ribetes blancos de la sala son menos perceptibles. Asimismo, no presenta nunca el carmín de la frente y del pecho. Sin embargo, muestra el obispillo de color pardo rosado. Además, el pico lo tiene amarillo de donde toma el nombre. El verderón es otro de los pájaros que también acompaña al jilguero en concursos siendo un magnífico cantor dotado de una gran belleza como pájaro de pluma y muy apreciado por los canaricultores. Habita en los bosques, tierras de cultivo, en parques y jardines de pueblos y ciudades llegando a ser en algunas ciudades el pájaro más común por delante del gorrión. Hace sus nidos en las extremidades de las ramas de los árboles en setos y matorrales por lo general a baja altura. El nido lo hacen bastante primitivo y muy toscamente fabricado en forma de copa del que no extraen los excrementos de los polluelos. Pasando tanto tiempo en su sucio nido los verderones se bañan con gran asiduidad. Sus nidadas son de cuatro a seis huevos incubados por la hembra de trece a catorce días. Suelen hacer dos puestas al año. Se alimentan de semillas, hierbas forrajeras, vallas e insectos siendo su alimento preferido las yemas de hojas y flores. Es uno de los primeros pájaros cantores que en febrero ejercita sus gorjeos y trinos agradables. Verderones comunes, carduelis cloris, macho y hembra. El verderón es uno de nuestros pájaros más comunes y muy apreciado como ave de jaula habiéndose fijado varias mutaciones de color en cautividad como veremos a continuación. Los machos son verdes amarillentos, las remiges y rectrices ligeramente bordeadas de amarillo, pico y pata son de color carne. Las hembras son más amarronadas y lavadas de bruno por debajo, las marcas amarillas menos pronunciadas e intensas. Los jóvenes se parecen a las hembras pero son más estriados. El verderón habita en toda Europa y desde el norte de África hasta el Medio Oriente existiendo cinco subespecies bien diferenciadas. En España es un ave en expansión debido a que una de sus semillas preferidas es el girasol y el cultivo de esta planta ha aumentado muchísimo en las últimas décadas en nuestro país. Verderón agata, macho. El macho que contemplamos está afectado está afectado por la mutación de tipo reductivo agata. Este factor tiene la propiedad de reducir parcialmente todas las melaninas, modestamente la humelanina negra y de forma más patente la feomelanina bruna, de manera que el color se presenta gris pizarra claro con matices verdes en zonas determinadas. La subpluma es negra. Las timoneras son grises oscuras casi negras bordeadas de un gris más claro. El hipocromo no está afectado por la mutación y se manifiesta en las mismas zonas de elección que en el sujeto ancestral. Verderón ágata, hembra. La hembra ágata debe presentar un color de tono gris plateado a causa de la casi total desaparición de la feomelanina bruna del plumaje, sin infiltraciones de marrón. El dorso de ésta difiere del macho pues presenta estrías evidentes también en cabeza y flancos aunque no tan marcadas. El hipocromo de remeras y timoneras menos intenso no es tan extenso como en el macho. Son preferibles los sujetos con una notable reducción feomelánica que haga resaltar el gris oscuro de las remeras y timoneras. La mutación se transmite de forma recesiva y ligada al sexo. Verderón bruno, macho. La mutación bruno actúa modificando la eumelanina negra transformándola en bruna a través de un bloqueo en el proceso de formación eumelánica. La feomelanina permanece inalterada como en el verderón ancestral. El hipocromo no se ve afectado por causa del gen mutante expresándose el amarillo en las zonas de elección sin dificultad alguna. El manto del verderón bruno presenta pues eumelanina mutada en bruno y feomelanina naturalmente bruna, ambas expresándose al máximo. La subpluma es bruno muy oscura. Las remiges y rectrices son de color marrón oscuro más claras en los bordes y con lipocromo amarillo en la base. Verderón bruno, hembra. Es incuestionable que las hembras son más ricas en feomelaninas y exteriorizan en general una coloración más fuerte y uniforme, efecto aumentado por la escasez del hipocromo. Las estrías dorsales son menos evidentes que en una hembra ancestral. El hipocromo amarillo se presenta como en esta última menos intenso, asimismo la extensión es menor que en los machos. El pico, las patas y ojos son del mismo color que en los machos brunos. El mutante bruno se transmite de forma recesiva y ligada al sexo. Verderón isabel, macho. El verderón isabel no es el resultado de un solo gen mutante sino que se produce como efecto de la combinación de los genes ágata y bruno en un mismo animal. Un verderón isabel es pues un bruno afectado por la reducción de la feomelanina y la humelanina mutada en bruno. Esta reducción es posible por la actuación del gen ágata. El verderón isabel presenta una coloración beige en dorso y flancos con infiltraciones lipocrómicas amarillas. Este lipocromo permanece inalterado pues los factores que actúan sobre las melaninas no le afectan. Las remiges y rectrices son de color beige fuerte y el manto y la parte alta de la cabeza también son de color beige. Verderón isabel, hembra. Tenemos ahora la oportunidad de ver una hembra isabel. También dominan en ella los tonos beige con ligeras infiltraciones de amarillo pero de tonalidades más frías que en el macho. Observamos el color del dorso con ligeras veladuras amarillas y estrías menos evidentes en el dorso que en la cabeza. Flancos y pecho del mismo color. El pico y las patas son de color carne. Los ojos son brunos con reflejos rojizos. El amarillo de alas y cola es menos intenso y extenso que en el macho. El factor isabel del verderón se transmite de forma recesiva y ligada al sexo. Verderón satiné macho. Debemos aclarar aquí los conceptos de manera que los aficionados conozcan las diferencias entre el verderón satiné que observamos y el verderón lutino así como la forma de proceder para una selección exitosa de ambas variedades. Tanto lutino como satiné tienen los ojos despigmentados apareciendo de color rojo rubí. El lutino se caracteriza por la casi total desaparición de las melaninas expresándose el hipocromo amarillo al máximo. El satiné debe mostrar un residuo en melánico bruno transformado en beige. Verderón satiné hembra. La hembra satiné presenta también un color beige claro con nevaduras que tienden al blanco. En los sujetos de calidad pueden apreciarse las estrías dorsales. El amarillo debe estar patente en las zonas de elección pero menos extenso e intenso que en el macho. También esta mutación se transmite de forma recesiva y ligada al sexo. El cruce ideal para obtener buenos satinés es el de macho Isabel portador de satiné por hembra satiné. En este mundial no se ha expuesto ningún verderón lutino lo que hubiera sido interesante a fin de comprobar en vivo la diferencia de matiz entre ambos verderones de ojos rojos satiné y lutino.